Los dos diputados que representan al Cantón Generaleño intercambiaron palabras durante una sesión de la Asamblea Legislativa. Por un lado, Rosibel Ramos, por el otro, Marvin Atencio, una en contra y otra a favor. La disputa se generó luego de que el diputado del Partido de Acción Ciudadana en declaraciones con SNS y noticias diera una buena nota al gobierno tras las obras hechas que se concretan en Pérez Celedón, en áreas como salud, educación y caminos, entre otros. Como lo dije algunos meses atrás, le sigo poniendo nota de 85, le he puesto 80 la vez pasada, para mí tiene un 80 el gobierno. Es increíble que en tres años, por eso yo estaba muy preocupado, como dirigente sindical que soy también, estaba muy preocupado porque este gobierno en tres años no ha tenido ningún tipo de conflicto serio como lo hubo en la administración pasada. Pero, esas palabras no fueron del agrado de la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, quien por el contrario dijo que el cantón está abandonado por la actual administración. Y hasta dijo que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, vino a la zona sur a inaugurar la planta de asfalto, la cual no está en funcionamiento aún. Esta semana el cantón de Pérez Celedón y ve que no caminan. Y no lo estoy maltratando de palabra a don Martín, porque estoy tratando de ser lo más respetuosa y lo más educada posible. Pero me corre sangre en las venas y me duele mucho de que usted por defender al gobierno no defienda a su cantón. Usted se va a diputado en mayo del 2018 y tiene que volver a poner la cara a ese cantón. Yo quiero que usted y yo tengamos un debate en ese cantón y hablemos de cuáles son las inversiones de ese cantón y yo le voy a dar a demostrar a usted, porque usted es una buena persona, que usted está equivocado, don Martín. Está muy equivocado. Posteriormente, el diputado del Partido Acción Ciudadana salió en su defensa y con papeles en mano habló de las obras. Bueno, no veo a doña Rosibel Ramos por acá presente, que fue quien mencionó mi nombre. Vea, vamos a ver. En redes sociales, la diputada Rosibel Ramos ha mencionado que otros gobiernos han dado algunas migajas. Recordemos que los problemas del cantón de Pérez Celedón tienen 30 años de evolución. Esos otros gobiernos, quiere decir que el gobierno del Partido Unidad Social Cristiana no hizo absolutamente nada o poco en el cantón de Pérez Celedón. Detalló que se están ejecutando obras viales, entre ellas el relastreo y construcción de denajes, además del sello de preservación entre Rivas y El Carmen. También el recarpeteo entre San Pablo y Las Mesas, además entre Palmares y las Juntas de Pacuar. El mejoramiento de la vía en San Carlos de Platanares, San Pedro, Santiago, La Colonia y el proyecto de rehabilitación entre el cruce de Liceo Unesco, Mora, Sanjique ebradas. Indicó que cuenta con todos los documentos que respaldan las obras. Pero bueno, yo entiendo a la diputada Rocío Ramos psicológicamente hablando y también conozco sus intervenciones aquí en el plenario. Es un modo de hablar acá. Pero vamos a mencionarle algunas migajas que se han realizado en el cantón de Pérez Celedón en la administración de don Guillermo Feliz, sin mencionar lo que se ha hecho en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el MEP, en Seguridad Pública y todo el trabajo que ha hecho el despacho con las diferentes asociaciones de desarrollo del cantón, que con mucho gusto le puedo enviar una copia de los documentos al despacho de la diputada Rocío Ramos. La diputada Rocío Ramos aprovechó para lanzar a su homólogo el reto de hacer un debate sobre lo que se ha hecho por parte del gobierno y no en Pérez Celedón.